¡A ver ese espalda! Mari, tirados en este secreto lugar Hoy siento que mi mente va a escapar Oh Mari, veo un mundo debajo del bar Mi sombra dejó tu cuerpo por irte a buscar Oh Mari, oh Mari, juntos en un amanecer Oh Mari, oh Mari, juntos en un amanecer Oh Mari, la guerra explota y no te enteras que afuera Oh Mari, el viento arrastra tu soledad Oh Mari, veo un mundo debajo del bar Mi sombra dejó mi cuerpo por irte a buscar Oh Mari, siento tu aroma que cambia mi forma Oh Mari, ella que vuela y va a volver Oh Mari, oh Mari, juntos en un amanecer Oh Mari, oh Mari, juntos en un amanecer Oh Mari, oh Mari, oh Mari, me saca de mis problemas Me lleva allí, allí, donde todo el mundo con su cabeza vuela Oh Mari, la guerra explota y no te enteras que afuera Oh Mari, el viento arrastra tu soledad Oh Mari, oh Mari, mi historia es tuya y tu mundo irreal Oh Mari, oh Mari, oh Mari, oh Mari, mi historia es tuya y tu mundo irreal Y juntos, nos escapamos hacia este final Oh Mari, oh Mari, beso tu boca, juntos en un amanecer Siento tu aroma que cambia mi forma Estamos contra una pared Oh Mari, oh Mari, juntos en un amanecer Oh Mari, oh Mari, juntos en un amanecer